En un video anterior expliqué los fundamentos del protocolo Nemechek para el tratamiento del autismo, TDAH y otros trastornos y retrasos del neurodesarrollo, indicando que es un novedoso programa biomédico diseñado, luego de años de investigación, por el Dr. Patrick Nemechek, quien es un microbiólogo y médico estadounidense. En este video expongo los argumentos del Dr. Nemechek en cuanto a las causas de la manifestación de trastornos del neurodesarrollo, las cuales están fuertemente asociadas con la inflamación cerebral producto del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, mejor conocido como SIBO, y la activación de una microglía estimulada que en lugar de favorecer la restauración de alguna lesión cerebral provocada por situaciones de la vida cotidiana, promueve el aumento de la inflamación cerebral. Adicionalmente, en el caso de las personas con TDAH, se agrega el efecto neurotóxico del ácido propiónico, generado por el sobrecrecimiento bacteriano, por lo que en el proceso de tratamiento biomédico del autismo y demás trastornos del neurodesarrollo, es fundamental atacar dos aspectos cruciales, que son el SIBO y la inflamación cerebral. Por todo esto que te señalo, considero necesario que antes de ver este video sigas el enlace en las tarjetas o en la descripción, para ver la primera parte donde explico todas estas cosas y puedas comprender mejor las fases de la aplicación del protocolo Nemechek. Sin embargo, si ya viste esta primera parte, te recomiendo que veas hasta el final este video, que está cargado de muchos tips que te pueden servir para implementar la importante dimensión biomédica en el abordaje multimodal del TEA, TDAH y otros trastornos del neurodesarrollo, así como de la ansiedad y del estado de ánimo. Hola a todos, bienvenidos al canal de Psicoterapia Infantil. Mi nombre es Yaritza Ferreira, soy psicóloga y es para mí un placer saludarlos en esta oportunidad en la que les explico lo que suele ocurrir toda vez que se logra revertir el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y la producción de ácido propiónico en los niños, adolescentes y adultos con TEA, además de los pasos del protocolo Nemechek para el tratamiento biomédico del trastorno del espectro autista, TDAH, y otros trastornos del neurodesarrollo. Por cierto, antes de profundizar en este tema, quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Si quieres mantenerte informado acerca de los nuevos avances en materia de psicología, neurociencias y salud mental, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También te invito a que me comentes si te interesa que publique un video sobre un determinado tema en estas áreas. ¿Y qué pasa cuando se logra revertir el SIBO y la producción de ácido propiónico? En el caso de los niños con TEA, al revertir el sobrecrecimiento bacteriano, se experimenta un periodo llamado el despertar, ya que se corta la acción y producción de ácido propiónico al controlar el SIBO, y al niño es liberado de estos efectos similares a una droga. En este periodo, muchos padres pueden llegar a pensar que las conductas autísticas de sus hijos se han empeorado. Sin embargo, esto no es más que la evidencia de que los problemas del neurodesarrollo han quedado al descubierto. Por eso se puede observar que algunos niños están más inquietos, con más estereotipias, más ansiedad y agresividad, e incluso con alteraciones del sueño. Es muy importante que los padres internalicen que este periodo de despertar puede llegar a ser muy difícil. Pero esto no es más que una señal de que se está teniendo un efecto que a la larga va a ser positivo en el niño, por lo cual es necesario llenarse de mucha fortaleza, de mucha firmeza y de mucha constancia para continuar con el protocolo. De hecho, ante algunos casos que son verdaderamente preocupantes, se considera empezar primero con dos elementos que son el omega 3 y el aceite de oliva, antes de incorporar la rifaximina o en su defecto la inulina. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir para aplicar el protocolo NEMECHEC? Lo vamos a dividir, como lo hace el Dr. NEMECHEC, por fases. Fase 1. Se enfoca en reequilibrar los niveles bacterianos dentro del intestino delgado, poniendo cada cosa en su lugar. En este caso, obligando a las bacterias invasoras a salir del ambiente al cual no le pertenece o eliminándolas de ese ambiente. Para ello se requiere el uso permanente de la inulina. La cual es un prebiótico que genera un ambiente ácido que es favorable para las bacterias propias del intestino, pero que hace retroceder hacia el colon a las bacterias que no pertenecen al intestino delgado. En el caso de que la inulina no surta efecto, se emplea rifaximina durante 10 días. Este medicamento es un antibiótico no absorbible que elimina las bacterias sobrecrecidas del intestino delgado. La rifaximina debe usarse especialmente en personas adultas, ya que a esta edad la inulina no tiene efecto. Pero en el caso de personas menores de 20 años, se debe usar como primera opción la inulina. Y si esta no surta efecto, se procede con rifaximina. En tal sentido, si se considera necesario el uso de rifaximina, debe acudir a un médico que prescriba la dosis y supervise el tratamiento. Indefectiblemente, al atacar el cibo, se produce una reducción drástica de los niveles de ácido propiónico, pues ya no existirán las bacterias que lo producen. Además, la producción de citoquinas proinflamatorias también disminuye. Fase 2 Corresponde al tratamiento de la inflamación neurológica generada por la microglía estimulada a través de las citoquinas proinflamatorias. Para ello es crucial disminuir la inflamación del intestino, aplicar la suplementación de omega 3, especialmente en su forma de DHA, dentro de la dieta, y disminuir el consumo de omega 6 de la dieta, especialmente en la forma de aceites vegetales como el de soya, girasol, semillas de uva o maíz. Fase 3 Contrarrestar los efectos nocivos proinflamatorios del omega 6 a través del consumo de ácido oleico, el cual es un ácido graso omega 9, que se encuentra en el aceite de oliva extra virgen. Con respecto a las dosis que deben emplearse de cada uno de estos componentes, no es competencia mía hacer indicaciones particulares, pues estas dosis dependen de la edad de la persona a ser tratada. En todo caso, te sugiero que leas el libro del Dr. Nemechek, cuyos datos bibliográficos se encuentran en la descripción. Y si no cuentas con los medios para conseguir el libro, puedes unirte a los diversos grupos que existen en Facebook sobre el protocolo Nemechek, cuyos administradores, además de ser padres de niños que están siendo tratados con el protocolo, algunos son médicos y allí podrán recibir toda la orientación que necesitas para iniciar el tratamiento, incluyendo las dosis que corresponden para cada edad que tengan las personas a las cuales se le va a aplicar el protocolo. De igual forma, el Dr. Nemechek tiene un canal en YouTube donde hace explicaciones referentes al protocolo y tiene disponibilidad de que actives los subtítulos en español. Así mismo, si consideras necesario, puedes ponerte en contacto con algún médico experto en la aplicación de protocolos biomédicos en niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo. Para ello, te sugiero que busques en el directorio de la página de la LINCA, donde encontrarás los datos de contacto de los médicos disponibles para cada país. Comparto todos estos enlaces en la caja de descripción. Fase 4 Indudablemente, como el TEL, los demás trastornos del neurodesarrollo deben ser tratados multimodalmente. Los programas terapéuticos deben continuar a objeto de favorecer la neuroplasticidad. Así que las terapias de lenguaje, ocupacional, la integración sensorial, la terapia ABA, entre otras, deben continuarse en paralelo con el protocolo Nemechek. Fase 5 Si luego de reequilibrar la microbiota intestinal, hacer los cambios en la dieta e incluir altas dosis de aceite de pescado y aceite de oliva extra virgen, no parecen lograr el efecto deseado de reducir las citoquinas proinflamatorias con el tiempo, se puede considerar el uso de la estimulación del nervio vago con el fin de contribuir con la reducción de la inflamación cerebral. Sin embargo, este es un procedimiento que es opcional y no es requerido por la mayoría de las personas a las que se le aplica el protocolo. Sin duda, el protocolo Nemechek no es la panacea para curar el autismo. No se trata de una fórmula mágica. Es solo una forma que ha demostrado ser efectiva en el abordaje biomédico del TEA y de otros trastornos del neurodesarrollo. Y debe ser implementado durante años, puesto que es posible que existan recaídas en el sobrecrecimiento bacteriano. Particularmente pienso que este es un tema muy interesante que requiere ser estudiado con mayor profundidad, más allá de un video de 10 o 15 minutos. Por eso te invito a que leas el libro del protocolo del Dr. Nemechek para que amplíes la información. De todos modos, si tienes alguna inquietud, te invito a que me dejes un comentario y yo lo responderé a la brevedad posible. Además, si consideras que debería ser otro video para ampliar la información, puedes decirlo en los comentarios. No obstante, soy consciente de que muchas personas pudieran pensar que se trata de un protocolo basado en poca evidencia científica. Pero, precisamente en un video didáctico y sencillo como este, no voy a citar todos los artículos y ensayos clínicos en los que se basó el Dr. Nemechek. Algunos de los cuales puedes ver en las imágenes en la pantalla. En todo caso, les sugiero que para aquellos que dudan del fundamento científico del protocolo, puedan revisar, además del libro del Dr. Nemechek, los artículos más recientes en las páginas de Science Direct y PutMed, donde podrán apreciar investigaciones muy recientes, incluso de 2019 y que van a ser publicadas en 2020, donde se destaca la relación del intestino delgado, el SIBO, la inflamación cerebral y la microglía en la manifestación de los síntomas del trastorno del espectro autista. De hecho, en los Estados Unidos ya se están realizando ensayos clínicos y estudios a gran escala, en los cuales se está haciendo trasplantes de microbiota fecal en niños con TEA, para erradicar definitivamente el sobrecrecimiento bacteriano y las insensibilidades alimentarias que obligan a regímenes dietéticos estrictos. Recuerda que si quieres profundizar más sobre este y otros temas, te recomiendo seguirme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, como arroba psicoinfantil.com, cuyos enlaces se encuentran en la caja de descripción. Y si consideras que necesitas ayuda profesional respecto a la atención psicológica del trastorno del espectro autista, puedes contactarme también por mis redes sociales. No olvides dar me gusta a este video si te ha parecido interesante la información, comentar y compartirlo con alguien que necesite saber más sobre este tema. Por cierto, te invito a que aproveches la oportunidad para suscribirte a mi canal si te interesan los temas que explico en mis videos. ¡Vamos! Solo tienes que hacer clic en el círculo de psicoterapia infantil que ves en la pantalla. Además, también puedes seguir ampliando tu intelecto en un próximo video que te sugiero en la pantalla. ¡Hasta la próxima!